Como una oportunidad para fortalecer el corredor turístico bioceánico entre Chile y Argentina, calificó el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, la posibilidad de concesionar la doble vía en la ruta 215, dado el enorme impacto que ésta tendría en la estructura productiva de la provincia y el motor que significaría para el turismo tanto de Puyehue como de Osorno y San Juan de la Costa. Esto, señaló, va en la línea de lo que se ha planteado en los dos seminarios realizados en nuestro país con los pares argentinos sobre el corredor turístico bioceánico. Por lo tanto, dijo, significaría un paso enorme para este proyecto y adelantar camino respecto de nuestros vecinos. Nos parece de suma importancia ver la factibilidad de concesionar la ruta 215, porque eso significaría adelantar trabajo y permitiría fortalecer precisamente el corredor bioceánico, de tal forma que es una oportunidad para mejorar lo que es la estructura productiva y potenciar enormemente lo que es el turismo, tanto de Puyehue como de Osorno y de San Juan de la Costa. Por otra parte, Candia sostuvo que la concreción de un proyecto de esta magnitud permitiría a su vez proyectar a futuro una doble vía en la ruta U400 al mar, lo cual daría salida al Pacífico, a este corredor, con todos los atractivos culturales y naturales que ofrece San Juan de la Costa, como sus costumbres, historias, valores y su gastronomía. Yo diría que uno podría pensar a futuro proyectar esta doble vía concesionada de la 215 hacia el litoral, la U400, de tal forma que efectivamente podamos construir un eje transversal de enormes proyecciones para el país y también para la región. Para Candia, la concreción de una obra de esta magnitud atraerá sin duda la inversión privada en torno al eje con el cual se podrá mejorar la calidad en la oferta de servicios. Por ello, instó a las autoridades de la provincia y de la región a planificar el territorio de manera amplia, que solo las comunas considerando el potencial de los lagos y la nieve que posee Puyehue, el centro financiero que significa Osorno y el potencial que representa San Juan de la Costa con el mar y el pueblo originario mapuche-guilliche que vive sus costumbres, hábitos y artesanía.